Bueno, en este caso vamos a hablar sobre cómo hice esta tinta, que es una tinta negra Obviamente no es una tinta que pueden usar con estilógrafos, porque está la casualidad de que tiene... Bueno, es mi primer intento y debe de tamizarse el resultado de lo que es el pigmento obtenido Y luego cuando se ponga en una mezcla, generalmente se debe de lograr una mezcla coloidal en suspensión Pero eso es bastante complicado, si no se tiene un componente como la goma arábica, que es muy difícil de conseguir Es con la que se hace la tinta china real Esto obviamente funciona, funciona y se pega al cuaderno Pero tiene un problema que cuando ustedes pintan la intensidad siempre va a ser complicada de mantener También es el problema de que si no tiene un aglutinante, yo he usado un aglutinante Simplemente no se pega al papel, ustedes pasan la mano y se les va a despegar, así simple Aquí tengo un ejemplo Aquí tengo un ejemplo, aquí está mi mano Esto es lo que pasa si no hay un aglutinante que pegue la tinta al papel Entonces, este es un factor a tener en cuenta Pero si ustedes ven aquí, esta página que hice Apenas se ensucia Esto se logra de manera, agregándole el aglutinante en este caso Es directamente una suspensión coloidal Que es resistol o pegamento blanco Este es el más barato que ustedes van a encontrar No usen otro más caro Este es el, los venden por 6 pesos El litro lo he visto en 20 pesos Que es bastante barato Con este se puede hacer esto Pero obviamente este lo agrede directamente a esta parte Y yo no recomiendo usar esta mezcla así Sino que ustedes cada que vayan a usarlo Pongan pegamento y lo revuelvan con la tinta china Y directamente lo usen Así se van a, se va a pegar más, de manera más sencilla Aquí voy a mostrarles Esto era un recipiente de tinta pelican Que le quité, ya no tenía nada Así que ustedes aquí van a ver que aquí se pega el pigmento Este es el, el pigmento queda aquí Es, es este, es directamente el hollín Y en el fondo se queda, se queda la tinta Como ven aquí sale muy, muy negra No sé si escuchan aquí Todo lo que está aquí abajo Es un pigmento muy grueso Se debe tamizar ese pigmento Para que se pueda usar, por ejemplo, en estilógrafos Y bueno, esta es la primera vez que lo hago No sé una manera sencilla de tamizar Algo tan pequeño Aquí, como ven, tiene mucha intensidad Uso dos tipos de pigmento El primero es Esto de aquí Este es carbón activo O carbón mineral Este me costó un kilo cuarenta pesos Pero si ustedes no lo compran en el lugar adecuado Se lo pueden dar en un precio bien alto Así que Pues pueden usar carbón Cualquier carbón Ustedes lo pueden poner a A cocer Una madera o algo de coco Y lo cosen Y luego ya cuando se pone Este Un poco oscuro Le tiran agua Y esperan un poquito más Para que se Se ponga No gris Sino que se mantenga negro Y ya lo sacan Y lo machacan Como dije Aquí Está demasiado oscuro No se puede controlar perfectamente el color Aquí como ven Está saliendo muy negro Pero al rato Me salía muy 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 clarito Aquí se ve un poco más gris Este se ve muy muy negro Pero entre más Tenga aquí de color negro Más difícil va a ser que se pegue el pigmento Dice que cual Cual es el secreto Aquí no voy a hacerlo Porque ya tengo hecho esto Así que No voy a abrir Lo que es El carbón activo Que tengo para mi acuario Porque es Un material de acuario También tienen que comprar velas Las velas lo hacen Y con esto se puede Crear hollín Ustedes ponen la vela Una vela de aquí Estas las compré Apenas hoy Y en una En un bote metálico Si que aguante la temperatura Lo ponen debajo Y lo encienden Y dejen que Se pegue el hollín Eso va a ser un hollín Muy fino Va a ser este Muy fino Y eso se puede usar Para la tinta Para hacerlo más oscuro El color Más negro Aumentar su intensidad Ya Es hacerme esto Rápido Esto se puede usar Como dije En plumillas Y se puede usar En pinceles Pero no en estilógrafos Porque es muy grueso Puede taparse Además no estoy Por la garantía De usar esto Que es Obviamente Es una suspensión Coloidal Pero el problema Va a ser Precisamente Que ustedes Pueden tapar Su estilógrafo Y puede ser Muy fácil Destaparlo Hasta el momento No lo he usado Tal vez Si lo usan En un estilógrafo De graduación alta Por ejemplo De 1 Milímetro Y ya no No quiere entrar No se sale Fácilmente Esto habla muy bien De como quedó La mezcla Y tengo que Echarle un poco De saliva Para que Se pierda La consistencia De que es Solo el pegamento Aquí se siente Lo que es el pegamento Y obviamente Esto tarda en secarse Así que no le pasen La mano Y cuando terminen Le pueden pasar Un algodón Sacarle Limpiarlo rápido Si le queda Algún tipo De residuo Aquí como se ve Incluso se siente Un poquito El El Ollín Pero ya no No se despega Tan fácilmente Así que yo Lo que hago es Poner un poco De De esta pinturita Aquí En esta parte Y le empiezo A echar un poco Más gotas De Plástico De este Pegamento Y con eso Ya empiezo A pintar Que es la manera Más Eficiente Para que no se manche No se manchen Sus dedos Queden perfectamente Limpios Así que Bueno El secreto Para hacer la tinta china Solo es Agarrar Un pedacito Pequeño De lo que vayan a ocupar Y Que es agua destilada Es agua destilada Que es agua potable Como Esta de aquí Que pueden encontrar En cualquier tienda Agua pura Así que Agarran Un equivalente En esto Con Con este Con una Jeringa Y pues Miden Digamos Donde lo van a contener Y le echan El agua El agua destilada Se lo echan hasta A la mitad La otra mitad Va a ser El pigmento Van a Lo que van a hacer es Usar un mortero Van a sacar un poco de esto Y van a Molerlo Hasta que quede Muy fino Y obviamente Si quieren En esta parte Pueden agregarle El hollín Pueden hacerle Con la vela Ponerle En lo que es Una parte Una olla Empezar a echarle Y se pone oscuro Y negro Y ya cuando tengan Todo ese hollín Lo recogen Tratan de recogerlo Primero en seco Con algún tipo de pincel Y si no Con un poquito de agua Lo que pasa es que va a quedar Mucho del hollín En la olla Obviamente todo ese hollín Se puede ir No se va a quedar Salvo Que tenga algún tipo de pintura No lo Debe ser de metal Por eso Y obviamente Una vez que lo tienen Ya lo mezclan De una manera No en este tipo De envase Sino en algún Envase de cristal Y lo echan directamente Con lo que es Esta aguja Digamos Echan un poquito No todo Y lo van Con el pincel Oguadando Hasta que les quede Un poco más Se ponga líquido Y le echan un poquito más Hasta que Sientan que No flotan las partículas Sino que Se vuelve un negro Consistente Así que Eso es todo lo que La receta De la tinta china Aquí ya pueden pintar Pero el problema Como dije es Que Si Cuando se seque Bueno aquí no Parece que no No hubo ningún problema Pero si Si desmancho un poquito Cuando Ya tengan esto Le echan unas gotas De vinagre Unas 3 4 gotas De vinagre Para que Pues ayude A la suspensión De las partículas El vinagre Es importante Pero si quieren No lo usen Y luego tenemos Esto Que le tienen que echar Varias gotas Dentro de lo que es Esta El bote Donde lo almacenan O directamente Cuando lo vayan a usar Solamente Ponen un poquito De 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 pegamento Digamos aquí Voy a usar Un poquito Aquí ya Tiene vinagre Esto Pero poquísimo Luego Se le echa un poco Ay Creo que le quedó Demasiado Voy a Mezclar Aquí Voy a mezclar Voy a echar Un poquito Más Ahí está Y esto va a ser Como si fuera Un lacante No recuerdo Creo que se llama Shellac Es como una laca Esa que usaban En la antigüedad Para cubrir muebles Antes de que Se descubriera La nitrocelulosa Y el shellac Se lo echan A la tinta china O también Lo que es La goma Arábiga Esas dos Son las mejores Pero obviamente El shellac Cuesta bien caro La tinta arábiga También es bastante cara Y obviamente El único aglutinante Que es la dextrina Como dije Es almidón Lo que es almidón Se deja durante una hora A 175 grados centígrados En un horno Y se va sacando Cada cinco minutos Se le da la vuelta Y hasta que se vaya Poniendo amarillo Lo que es la harina De trigo El almidón Y una vez que lo tengan amarillo Ya lo pueden usar Lo pueden pulverizar Y lo echan directamente Donde está La tinta china Tienen que echar muy poquito Y eso va a ser la suspensión Que le sirva Como aglutinante Lo que es el El binder Que es este Una solución Coloidal Como ven La intensidad Es muy sencilla Controlarlo Si le echan este tipo de Pero es como Como dije Es como usar una laca En el mismo tiempo Que estamos usando La tinta Y eso es el resistol Porque ya es una suspensión Coloidal Generalmente Lo que es el resistol blanco No usaría uno más efectivo Que este Prueben a comprar El más barato Porque este Obviamente Tiene menos poder De pegado Así que se va a disolver Perfectamente En este tipo De De mezcla Lo que es el carbón Lo que es el carbón El carbón El carbón El carbón El carbón El carbón Lo que es Un poco de agua Purificada O agua destilada Y lo que sería Unas gotas de vinagre Y finalmente El aglutinante Que sería este Que es Tendría la función De pegar Lo que es el carbón Y que no se Vaya a despegar Cuando uno ya pinte De hecho Es este Bueno ahorita como está Está un poco Este Fresco Se me pega en las manos Así que Pero al final Queda Queda bastante bien Y si ustedes tienen Por ejemplo Perlón Pueden limpiar Bien el trabajo Y quitar cualquier Resto de pigmento Que quede Y ya les queda Muy bien El trabajo Obviamente Este Como dije Pues soporta El borrado El borrador Lo pueden pasar Y no pasa Absolutamente nada Se lleva las partículas De hojimas Sueltas Pero eso depende De ustedes De usar un mortero Y luego Tener algún tipo De malla Que les permita Eliminar Esos pequeñitos Pero muy grandes Para el tamaño De lo que es El resto del pigmento Pedazos de De carbón Y hojín Así que Esto nada más Como dije Es algo comentado Me gustaría Hacerlo Próximamente Les voy a mostrar Como queda El otro proceso Que estoy planeando Pero En este momento Nada más Es comentarles Como se hace La tinta casera Meeta Sonido En un